Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Roots of Basta. Vamos a continuar. Teníamos que ir a buscar la última herramienta que habíamos hecho y tenemos que juntar más como se llama madera esta pero un poquito más necesitábamos 100 creo y obsidiana que creo que me la gasté toda haciendo las herramientas casi todas así que nada ahí también necesitamos un poquito más de un poquito harto más de contribución así que probablemente tenga que ponerme a pescar como loco al menos para generar lo necesario para agrandar ya el último nivel de la casa y no sé si esto probablemente así porque tampoco es que le estamos sacando tanto provecho bueno al menos ahora arriba creo que nos cabe uno más que me gustaría saber dónde se sacan los caballos pero supongo que hay que esperar para eso ok eso está listo no está listo y esto no esto sí y acá no sé qué plantar tengo de estos a pero a no se está bien ahí este no y estaríamos tú ven acá miel de garganzo ah vale voy a decir nos dan cosas nuevas entonces me imagino que será random porque tenemos un montón de plantas por acá así que alguna tocaría que Didi me 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 ¿Qué pasa? Supongo que están listos también todos, inclusive el que está ahí tapando el listarraco. No tengo espacio, eso es leche, yo déjalo ahí. Vamos a ir a vender esto al tiro. 49 nos da ese, ¿esto qué es? Miel de garbanzo, 31. 150 y 800, bien. Y esto se podrá hacer, sí. Esto se puede secar, claro que se puede secar. Esto es raíz, raíz. No, tampoco. Las raíces, no sé qué se puede hacer con las raíces aparte de cocinar solamente. Esto es para compost. No lo sé. Estos son chiles. Acá no, creo que se puede hacer jugo o algo así, ¿no? Y aquí tampoco. Aquí se pueden dejar, ok. Y ahí también. Guárdame eso. Esto... Semillas. Ah, algo se podía hacer con las semillas, pero no me acuerdo qué. Creo que era... Acá. Aceite, bien. Le damos unos 5 y... Acá no se puede, eh. Y esto se podría dejar acá, creo. Andamos con al barco. No, vamos a ver el hueco. Y luego... Y luego... Bien. Es... Ya. Bien. Bien. Estaríamos Ok, a ver Ah, cierto La asada ¿Dónde estaba? Pasó recién por acá Eh, tú A ver, no creo que haya Ah, sí, sí hay más Ah, un granero, corral de cría Cobertizo para animales Ah, es lo mismo que ya tengo Eh, mejorar edificios Espérame, ¿y esto qué es? Ah 100 de madera noble 50 de obsidiana 10.000 Vale, va a haber que sacar arbolillos de acá nomás, supongo Porque no sé dónde hay más árboles que den madera noble Lo bueno es que tampoco necesitamos tanto Así que con un par de árboles ya estaríamos listos Falta un poquito más Creo que uno más de este lo voy a sacar al tiro porque Está puro molestando Tengo poca energía como para ir a la mina ahora Quizá debería esperar a mañana Aunque tengo ahí comida Un par al menos Ah, pero ya hay... No sé Voy a ir igual Vamos a ir igual total Todo suma A la vuelta Deberían estar listas ya las cosas que dejamos secando Y los vinos Probablemente Acá hay semillas pero no me voy a parar a sacarlas ahora A la vuelta ¡Suscríbete! Lo que debería hacer también, que no lo he hecho, es fijarme si venden cosas distintas los... El... el... no me acuerdo como se llama... a ver... Era... bueno, uno era los de la playa creo, y los otros los de la sabana, y el otro que llevo después, que no me acuerdo el nombre... Este... Silk... Porque eso nos venden cosas, pero no me he fijado si cambian las cosas cada cierto tiempo, yo creo que sí... Debería fijarme porque hay cosas que no tenemos, y deberíamos ver cómo conseguirlas... Tiene una esa, se consigue más fácil comprándolo que... esperando a que llegue a la estación, y cultivando cosas, o algo así... Supongo... Tenemos 12, falta un montón todavía... ¡Chem! ¡Gracias! Y aquí no hay nada más. No sé si habrá un... ¿Cómo se llama? Como en el Stardew que había días de suerte o días que no tenía suerte. No sé si sólo existirá acá. La verdad es que no me he fijado. No creo, en realidad. Aunque tal vez sí, porque ahora estoy viendo que no hay casi nada de obsidiana y el otro día que vine había un montón. Aquí me imagino que salgo hacia la parte que estaba delante, así que voy a venir para acá mejor. Acá podemos pasar ya, pero ya tengo el hacha, así que voy a intentar ir para allá a ver qué hay. No sé si no, no lo sé. Aquí probablemente llegue a alguna parte donde ya no pueda seguir pasando, así que... ¡Gracias! Al final no vamos a sacar nada mucho Por lo que se ve Bueno, ya es tarde también, así que tengo que tener ojo ahí De hecho, creo que ya no llegamos Porque No he visto ningún Teleport por acá cerca Iba a devolverme Vamos a ver qué hay ahí En una vez hay un teleport Corre, corre, corre Son así, sí se podía recoger Ah, fuck Dame un teleport por favor No hay teleport Muy bien Y eso necesita un poder que no tenemos Y sería todo Voy a intentar devolverme pero Dudo que lleguemos ¿De dónde era? ¿De dónde era? ¿De dónde era? A menos que haya uno por aquí, que no creo. No le veo mucho sentido a esto de las transformaciones. Como para pasar de un lado a otro nomás, pero... No sé, no brinca mucho, la verdad. Podrían haber hecho otra cosilla. Por favor, creo que por acá había uno. Son las unas 15, creo que alcanza a llegar ni por si acaso. No, no, no veo porque vamos a salir a la entrada del bosque y... Hay que recorrer todo aquí para llegar a la casa. Vamos a ver qué perdemos. ¡Ah! ¡Bam, bam, 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 bam! Ya, 1300, no es malo. No parece que se pierde algo. ¿En serio nos falta uno? Típico. Bueno, por lo menos el día llueve. ¿Habrá algo listo por acá? No parece... No, 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 no. Vale, vamos a ver los animalillos. Vale, vamos a ver los animalillos. Cuernos. Eh... Cito, uno de obsidiana. Ok, todo eso se vende Así que vamos a ir abajo Tengo que ir a hablar con el Sac, sec, algo por ahí A ver si vende otra cosa Que me sirva Esto no se vende por mucho Esto me sirve para la cocina prácticamente Esto igual subió un parto del precio Estos cuernos la verdad es que no me sirven para nada últimamente Se vende Los huevos Podría ser mayonesa Esto tampoco es ¿Cuánto me da? 81 Ok, a ver, a ver, a ver ¿Dónde rayo estará el otro? Mapa Gente, zeta, zeta, zeta No está Vamos a ir a la mina Entonces necesitamos uno de obsidiana Bueno, de todas maneras al lugar donde estábamos antes no ya no podíamos seguir avanzando Así que no hay mucho más que hacer ahí Necesitamos otro poder Para eso necesitamos, supongo yo, que darle la ofrenda al caballo Pero anda a saber que necesita Debería ir a pescar, también voy a Voy a sacar la obsidiana que necesitamos Y me voy a ir a la playa A ver si pescamos de nuevo al otro pescadillo, ese que nos da un montón Y nos acercamos un poquito más a los 10.000 Total, hoy día no hay mucho más que hacer Bien, 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 bien Bueno, menos mal acá lo tenemos listo Un 51 Y ya estaríamos Podría pescar acá también Pero ya sé que en la playa sale el otro pescado ese, el caro Así que yo creo que me sale mejor ir para allá de una Y ya estaría mejor ir para allá de una Esto debería recogerlo también Esto debería recogerlo también Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ok, aquí, 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 aquí Espero poder pescar uno al menos Bueno, ya está lloviendo Bueno, ya está lloviendo el otro día lo pesqué en un día soleado O sea que no sé si Aparecerá Este es distinto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Por esto nos dan como ciento y algo así que me sirve ¡Suscríbete al canal! 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 este romero que no tenía ninguna parte de romero parece ya está vamos a dormir el aceite lo voy a dejar porque eso no sirve para los animales cuando se enferman y no hay mucho aceite por estos lugares así que yes 500 por un montón de porquería ok ¡Gracias! ¿Ahora algo listo? Parece que no Cebollas Espérate que no vaya a sacarlo ahí por alguna razón y a esto le falta... esto está listo Ok El problema es que no tenemos muchas cosas que plantar pero vamos a plantar lo que tengamos Y estaríamos creo Si Será Eh... tu O O O O ¡Gracias! ¡Gracias! Está ahí casi toda la energía en esto. Es un cacho el andar regándose. Ok, estaríamos con eso entonces. Ah, espera, me tengo que ir a ver los pecesillos. Ok, estaríamos con eso. Aquí tenemos un montón de cuestiones. Otra vez. Cebolla, eso era para una receta también. Nos faltan esas medusas todavía. Debería hacer un cofre y... O sea, unos cuantos cofres. Y separarlos por... Como se llama, plantaciones por estación, yo creo. Lo malo es que hay algunas de estas cosechas que son de doble estación. Entonces igual se confundiría un poco. O por el menos para tenerlo más ordenado, porque acá hay de todo por todos lados. Así que como que es medio cachito andar guardando cosas, buscando cosas en los cofres. Ok, a ver qué vendo... O qué vender estos... Y este de acá. Aquí está el loco que vende y tú... A ver... Chucrut... Me... Semilla de girasol. Tengo. Pera espinosa. También la tengo. Sardio. Sardio, no sé qué es. Mico podemos hacer. Eso tenemos. Y la banda. Eso no sé lo que es. Debería comprar todas estas cosas por si acaso. Eh... Dame eso. ¿No? Vale. No sé para qué será. No sé qué. Una piedra. Un rojo brillante imbuido en poder. Supongo que será una piedra. Supongo yo. Eh... Va. Tenía que ir a la playa. Cierto, cierto, cierto. Tengo que seguir pescando y seguir vendiendo. Si no... No vamos a juntar más los... Los 10.000 que necesitamos. Tenemos tres medusas todavía. Así que podemos seguir secando cuestiones. Esto no sé si recogerlo. Yo creo que sí. Total es plata gratis. El problema es la energía. Digo... Con poca energía debería pescar algunos peces. Y tener de esta... Pescado frito. Que le da también el bonus acá. Que no sirve mucho pero... Peor es nada. Cocos. Los cocos... Necesitamos palco pero no me acuerdo qué. Y esta... No va a ser nada. Ok. Vamos a pescar lo que podamos. No más total. No, parece que sea el otro el... Se mueve rápido pero no tan rápido. En serio no tengo... Espacio. Definitivamente tengo que... Hacer otro cofre. Eh... Tírame... Tírame eso por favor. Tírame... Tintintau. Tintintu. Necesito otro cofre o... ...o procesar alguna de las cosas que tenemos. Si no... Hacer un cacho el tema del inventario. Deja eso ahí Esto también Y esto igual 60, vale Algo servirá, supongo Esto no creo que venda más herramientas No Y esto está lleno también Esto que es hidromiel Esto se vende Esto la voy a dejar arriba Esto es trigo silvestre Un montón de cuestiones Ah, esto no se puede dejar ahí Y acá, tampoco ¿En serio? Y acá Tampoco Aquí están secos No me había fijado en ese detalle Déjala ahí Déjala aquí Ah, no se puede Bueno, porque ya es hidromiel Cierto Pero con cachito voy a ir a vender esto Así libero espacio Se vende Se vende Ponemos ese ahí Creo que eso era lo único que teníamos Y este ahí Ah, no Se está seco también Ya estaríamos casi por la mitad Con este yo creo Se podrá hacer algo con esto de acá Ok, sí se puede Para notar aceite supongo Claro Eso no El aceite no sé si nos servirá para algo más que para los animales O quizá alguna que otra receta La cebolla La cebolla Esto ¿Qué es? Raíz Raíz La raíz Es que así no se puede hacer nada con ella Más que cocinar La papa Esto Será jugo Jugo de col silvestre Bueno Lo podemos hacer quizá Vino No sé Cerveza quizá Algo Debería dejar un par Por si acaso Ya Que se vaya haciendo eso Esto de acá Sácalo Eso ya está casi Coco No me acuerdo Para que era Coco Esto nos dará Harina de tío Silvestre Ok Creo que tenía Un poquito Vamos a ir vendiendo Vamos a ir vendiendo Y sería 29 28 Bueno Será 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 Vamos a ganar todo Yo creo Hoy día Así que Mejor todavía Eso que nos vendimos Los vinos De ahí arriba Eso van a estar listos Para mañana Hoy día Ya no Así que vamos a ir A la cama Vamos a ver cuánto nos dan Por eso que vendimos Y deberíamos ir por la mitad Ya 2500 Claro 700 Igual nos dan harto Por ese 800 Nos dan 80 Por ese Y estas conchas Bueno Son gratis Así que No me sirve La medusa Igual está mal Por 3 Y este también Parece que vale la pena Ir a la playa A pescar harto 2500 Me sirve todo Otoño 10 6400 Falta menos ya Un par de pescas más Ya estaríamos Y hay una nueva idea Ok Me parece Era ¿Quién era? Era tiene una nueva idea Era tiene una idea Sobre un almacenamiento frío ¿Ve? Ok Pues mira a ver eso Pero eso va a ser En el siguiente Capítulo Yo creo que lo vamos a ir dejando Por acá Nos faltan Un poquito más de 3000 Todavía de contribución Para agrandar la casa Al último nivel Creo que es el último Supongo yo Y Podríamos meter otro animal De mascota Que ya veremos Cual ponemos Quizás Nos faltaban los lobos Y Los leones O tigres No sé Que son Que estaban en la sabana Pero primero Tengo que poder pasar Para allá Así que no sé cómo Al menos que lo podía hacer Con las crías Que si no me equivoco Se podía hacer Sin necesidad De pasar al otro lado Creo Si no No recuerdo mal Creo que vi A las crías Que estaban debajo Por la parte del trigo Así que podría haber eso Y esta idea Que vamos a ver Que es De momento Vamos Bien Creo No agrandaba más las cosechas Por lo mismo No quiero pasar Todo el día regando Y estarme toda la energía En regar Las plantaciones Que aún Cacho Así que Paso Así que nada Lo voy dejando por acá Ya saben Si les va gustando Dejar un buen like Comentarios si quieren Denle al botoncito De suscribirse Que nos ayuda un montón Y nos vemos En el siguiente capítulo